Jesús es mi luz de día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz mi modo mi bien de día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz en males estoy al Padre bendito seguro yo voy allí está Cristo mi fiel mediador sus méritos siempre pongan mi favor Jesús es mi luz y todo mi bien de día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien de día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien Jesús es mi luz y todo mi bien Jesús es mi luz y todo mi bien de día y de noche de día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien de día y de noche es mi sostén Jesús es mi luz y todo mi bien le doy palma y cuerpo y mi mente también Jesús es mi luz y todo mi bien De día y de noche eres mi sostén.